¡Sí, señores! ¡Llegó tu banda! ¡John Juvenil! ¡Hermanos Corilla! ¡Siempre alegres! ¡Más saludos para Líder Pauca Chauca y Yanni Pequino Maltarí! ¡Toda la vida por Santiago de Chocorvo! ¡Y con sus tesoros más preciados, Fabio y Santiago! ¡Gosa, goza! ¡Vamos, licenciado Jimmy Arao! ¡Siempre presente en los corazones de los pueblos de nuestra provincia de Huaytará! ¡Para relaciones, Cati, de Félix Gutiérrez Rojas y familia! ¡Por la capital de Lima, Perú! ¡A Corina! ¡Valle Verde! Pensando en el día de afuera, pensando en tu amor Linda palomita, de ojitos azules, mi abuela santo, de cada momento Cuéntame si lo he visto, que lo extraño tanto, mi amor ¡Linda palomita! ¡Pentando en el día de afuera, pensando en tu amor! Linda palomita, de ojitos azules, mi abuela santo, de cada momento Cuéntame si lo he visto, que lo extraño tanto, mi amor ¡Ojitos azules! Como extraño, todo, todo de ti Me lamento haberte perdido Linda palomita, lleva mi mensaje Dile que yo sufro y muero por él Como extraño, todo, todo de ti Me lamento haberte perdido Linda palomita, lleva mi mensaje Dile que yo sufro y muero por él Canta, canta Agua clara del río, llévate mis penas Para olvidarlo, dime su firma Servicita blanca, quiero yo tomarme Para olvidarme de tu recuerdo Vuelve pronto Agua clara del río, llévate mis penas Para olvidarlo, dime su firma Servicita blanca, quiero yo tomarme Para olvidarme de tu recuerdo ¿Y cómo suena ese clarinete? Ivancito Ostia Y su amada, Rosy Lizbeth Bailando a su sol ¿Agua nueva? Para el compositor acorino Roger Romney Saibar Veinte años de trayectoria artística Buena choculú ¡Yupia, yupia! Un saludo muy especial para la enfermera Gladys Coría Gutierrez E hijos, Kevin y Keverly Por San Luis de Corera ¡Llévate mis penas! Vamos señora alcaldesa Luz Rojas Minas Por el distrito de Chauca de Rosario Y nos vamos rumbo a los carnavales Dos mil veintitrés Con todas nuestras ¡Brinixias!